Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 23 de octubre de 2023 y este es el resumen de noticias de la semana. Para los fans de Apex Legends y Post Malone, tenemos buenísimas noticias, y es que Post Malone por medio de sus redes sociales anunció que tendrá una colaboración con el mejor Battle Royale del momento, Apex Legends. Hasta el momento solo sabemos que el evento durará un par de semanas y que iniciará el 7 de noviembre, aunque aún no sabemos a ciencia cierta si será un modo de juego, un concierto dentro del juego o algún pack de skins inspiradas en el rapero. Sea lo que sea, yo estaré ahí, porque soy fan de ambas cosas. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contagiar! Según unos bocetos filtrados, Sony habría patentado un nuevo DualSense con una nueva función, y es que este mando contaría con audífonos inalámbricos, o sea, un control que no solo serviría como control, sino también como estuche y centro de carga para audífonos. Honestamente, no me parece para nada una mala idea, de hecho me extraña que esto no se le haya ocurrido antes a otra compañía. Hasta el momento es todo lo que sabemos, pero esperemos que salgan pronto a la venta, porque a Chile yo sí quiero uno. ¡Cállese y tome mi dinero! Duolingo ya tiene competencia y es nada más y nada menos que el gigante de la tecnología Google. Y es que recientemente Google ha lanzado una nueva herramienta para que las personas aprendan a hablar inglés. Según diversas fuentes, Google habría formado una alianza con un grupo de profesores y especialistas de la enseñanza del idioma, que ayudará a la precisión de la app a la hora de medir la exactitud de la pronunciación, o sea, esta app pinta para barrer el piso con Duolingo. Pero ya veremos si por lo menos lo hacen colorido y entretenido como lo hace nuestro buhito favorito. ¡Que se armen los pinches ch... Desde hace algunos meses, varias marcas como Motorola, ZTE, Samsung, entre otras, han estado bloqueando celulares que hayan sido comprados en el mercado gris. ¿Qué es esto? Pues celulares que se importaron de forma ilegal de otros países más baratos que México, como Estados Unidos o Brasil. Y pues hace unos días la Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México los pararon de culo a todas estas marcas y les dijeron que no pueden hacer eso, que si quieren frenar el mercado gris tienen que hacerlo de otra forma o si no les van a caer unos multones y posiblemente unas demandas colectivas. Así que algunas de estas marcas ya publicaron comunicados oficiales diciendo que dijo mi mamá que siempre no, y que ya encontrarán otra forma de combatir este desmadre. La marca mamadorcísima Prada ayudará con el diseño de los nuevos trajes para las misiones Artemis de la NASA, que llevarán de nuevo al hombre a la luna. Ahora sí, los astronautas se verán perrísimos a estéticos inmamables y caminarán como drag queens cuando hagan la caminata lunar. Solo queda esperar a que la NASA nos dé un vistazo de cómo se verán estos nuevos trajes, y espero que se vean como mínimo mejores que los de SpaceX. Hace unas semanas un vato llamado Luke compartió en sus redes sociales que se encontró con una lente de fotografía profesional con un valor de $1,400 dólares en una tienda de segunda mano por $7 dólares. El error del precio se debió a que el dueño de la tienda creía que esa madre era un termo para el café, así que Luke siendo todo un experto cazador de gangas lo compró inmediatamente y seguramente ya lo habrá vendido a alguien más, ya que este güey se dedica justamente a eso, comprar cosas de segunda mano y revenderlas más caras. En cosas de cine y televisión, Dragon Ball tendrá una nueva serie, que no será la continuación de Super como todos pensaban, sino de un nuevo arco llamado Dragon Ball Daima, donde según el tráiler los guerreros Z se convertirán en niños y tendrán una aventura algo parecida a Dragon Ball GT, que buscaban las esferas del dragón para volver a Goku a la normalidad. O bueno, algo así fue lo que entendí con el tráiler. No tengo muchas expectativas de esta nueva serie, pero igual la veré porque Goku es mi dios y mi credo es el opening de Dragon Ball GT. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y en la sección para p***o no se estudia, en Reino Unido un joven de 16 años fue arrestado porque se descubrió que fue el responsable de talar el árbol de Robin Hood, que así es como se llamaba este famoso y emblemático árbol que llevaba siglos en pie. Hasta que llegó este pedazo de escombro a talarlo quién sabe por qué, pero para que se le quite lo p***o será procesado con cargos de vandalismo. ¡Adoro los finales felices! Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, al Rubius le cayó mansa funada sin razón alguna. Y es que en el nuevo título de PlayStation Spider-Man 2, a los encargados del doblaje castellano les pareció buena idea meter personajes que hablan con lenguaje inclusivo. Y el Rubius, al escuchar que la locutora de radio hablaba como p***a, decidió mutear el audio del juego y seguir jugando. Todo esto sin decir una sola palabra. Y tómala que en Twitter un ejército de niños carentes de ácido fólico empezaron a insultarlo y a criticar su actitud, acusándolo de machista, opresor y puras dehesas. ¿Cuándo van a entender que no nos pueden obligar a hablar como p***os? Por favor, ya deténganse. Estoy cansado del mundo, de la gente. Y en noticias que me importan una mierda, en Estados Unidos hacer huelgas ya se está volviendo una moda, ya que ahora la industria automotriz está empezando a pasar por esto, con la llamada huelga del motor. Lo que los trabajadores están pidiendo es la restauración de beneficios perdidos durante la pandemia. O sea, quieren dinero. Esta huelga viene desde septiembre, pero apenas hace unos días el sindicato de trabajadores se están amenazando con hacer un paro masivo en todo Estados Unidos. Lo cual ya saben que si algo pasa en Estados Unidos, le termina afectando a todo el mundo. Esto se va a poner feo. Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte Joaquín. ¿Qué quiero más? ¡Suscríbete al canal!